bienvenidos al canal del conspiraloco google transfirió 23 mil millones de dólares al paraíso fiscal de las bermudas en 2017 según un informe la firma utilizó su filial holandesa para reducir su declaración de impuestos google transfirió 22 mil 700 millones de dólares de su filial en los países bajos a google irland holdings en las bermudas como parte de un convenio que le facilita reducir su pago de impuestos en el extranjero según los documentos publicados por la cámara de comercio holandesa la estrategia conocida como el sándwich doble irlandés holandés es legal y le permite a google evitar los impuestos a las ganancias corporativas en eeuu y la retención de impuestos europeos sobre esos fondos que representan la mayor parte de sus ganancias en el extranjero te das cuenta conspiraloco y si a vos se te ocurre dejar de pagar los impuestos te caen como si fueras el peor de los evasores gracias por ver este vídeo